¿Y qué significa Mon Bebé? Conoce más detalles sobre el fandom de Monsta X. La relación de Monsta X con sus fans suele ser bastante buena. Los idols se mantienen al pendiente de sus fans quienes han tenido gratas experiencias en videollamadas y fanzings recientemente, así como en conciertos, cuando lo sabía anteriormente. Siempre han agradecido por sus fans y expresan sus sentimientos hacia los mismos. Por otro lado, el fandom de Monsta X puede caracterizarse por ser muy variado y dedicado. En todo el mundo podemos encontrar mon bebés que adoran y admiran a sus idols favoritos y han llegado a darles grandes logros a la agrupación, como su primer álbum completamente en inglés, About Love, que debutó en el número 5 de Billboard 200 en los Estados Unidos. Recientemente el fandom de Monsta X ha crecido gracias a su más reciente lanzamiento de One of a Kind, demostrando que son una banda única en su tipo, atrayendo nuevos fans listos para dedicar su amor a esta increíble agrupación. Tanto el nombre de Monsta X como su fandom tienen la partícula Mon, que se origina del francés. Los idols de esta agrupación siempre tienen presentes a sus fans y los mencionan como su más gran inspiración para la música y que les encanta conocerlos en persona, ya sea en los conciertos o en High Touch. Así que Mon Bebé se compone de lo siguiente, Mon que se deriva del francés que significa mi de pertenencia y Bebé igualmente derivado del francés que significa bebé también en español. Entonces Mon Bebé significa mi bebé y esto es lo que los fans son para Monsta X. Así que Mon Bebé es el gran soporte de Monsta X y ahora sabes que si integras este fandom, serás parte de todas sus bebés en el mundo. Como muchas bandas de K-pop como Monsta X siempre demuestran su amor que tienen por sus fans. Cuando agradecen todo el apoyo y cariño de Mon Bebé, en entrevistas siempre mencionan al fandom. En los fansings tratan de dar toda su atención, además de dar lo mejor de sí al escribir y componer sus canciones, pues lo más importante para ellos es que les gusten a sus fans. Mon Bebé y Monsta X son un gran equipo y están juntos para siempre. Contando con el apoyo de sus fans, seguramente esta banda de K-pop seguirá creciendo y llamando la atención de nuevos fans que seguramente se unirán orgullosamente al fandom. Bueno, vamos a un cántico comercial y volvemos. Por cierto, estaré regalando el nuevo álbum de BTS, Butter, a los que descarguen la aplicación TikTok y Kawaii y usen mi código. Simplemente vayan a su perfil, vayan a donde está la monedita, introduzcan el código, es solamente para las personas que no hayan descargado la aplicación y mándenme captura de que usaron mi código y así estarán participando.